Vamos a derretir el chocolate. El chocolate, hay muchas formas de derretirlo. Se puede poner en el microondas. Hay quien lo pone a veces en un cacito al fuego muy suave. Pero, mi consejo, baño María. Porque el baño María va a hacer que nunca se nos queme el chocolate. Y si no se quema el chocolate, lo que vamos a conseguir es que siempre, siempre tenga brillo. Y ese brillo no lo pierda. Que ese brillo después también comemos por la vista. Vamos a ver el brillo precioso y nos va a entrar a ver. Mirad, vamos a poner chocolate que partimos aquí en un cuenco. He puesto agua al fuego hirviendo y baño María. Lo vamos mezclando. Y llega un momento en el que no esperéis a que esté todo derretido. De hecho, lo voy a apartar y me voy a poner en la tabla. Porque yo creo que con el calor que ya tiene el chocolate va a ser suficiente. Le damos aquí. Existe la fundus de chocolate. Esto que tenemos aquí ahora mismo, cogemos, ponemos fruto alrededor. ...plátano cortado, pera, manzana, naranja... ...y vamos pinchando con una brocheta, mojamos y para dentro. Y tenemos un postre además que compartimos en el centro de la mesa. Mirad, ¿veis el brillo? ¿Cómo conserva el chocolate el brillo al baño María? ¡Qué bien!